Oscar, manza unidad Ura va flotando parmi Ura va flotando parmi Ten nam nazis kairati Muri cenin lulu dyori Muri cenin lulu dyori Shukat parmi Ura va flotando 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 parmi San de Kirchimámos, Rafael Ayay, Gidlán, Zugevára, Falú Akubán, Atúm, Ársnak, Atúm Yán, Bélemis, Vá, Entán, Nózú Elbis, Elbis, Vá, Yáratú Amén. 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 Amén.